¿Qué es la coalición legislativa? 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 Se le tendrán que restar. El acuerdo es un año y dos años, pero no es el último año o el año del medio, era al inicio de la administración, porque él es cuando todavía es regidor y él puede regresar a la regiduría. ¿Entonces ya en poco tiempo ya será el cumplimiento? Yo espero que sí, yo espero que sí se dé ese cumplimiento, parece que hay algunos detalles que ya se están subsanando, pero yo espero que sí se cumplan los acuerdos.